Hola estimados colegas, a continuación realizaremos los pasos para descargar y subir los formatos Excel de registro de calificaciones por notas finales. Deben ingresar al sistema mediante la siguiente ruta. Ingresamos al Internet haciendo doble clic en esta opción. En esta barra de direcciones digitamos www.google.com, luego presionamos la tecla Enter. En esta barra de búsqueda de Google escribimos CIG, luego presionamos la tecla Enter. Luego hacemos clic en esta opción. Aquí cerramos esta ventana de alerta escuela, luego hacemos clic en la opción acceder. Aquí ingresaremos nuestro usuario y nuestra contraseña, luego escribiremos este texto en la parte inferior. Y por último hacemos clic en Iniciar sesión. Ingresado al sistema, hacemos clic en Evaluación, Registro de calificaciones y Notas finales. En esta ventana de registro de notas finales, seleccione Grado, Sección y presione el botón Generar plantilla. Al presionar el botón Generar plantilla, el sistema descarga un archivo en formato Excel. Proceda a abrir el archivo Excel. Haga clic en la opción Habilitar edición. Guarde el documento en su computadora, sin cambiar el nombre del archivo. Para el quinto grado de educación secundaria, registre el promedio final de las áreas y las competencias transversales 28 y 29 en escala vigesimal, solo de 11 a 20. Solo a efectos de este tutorial, colocaré el calificativo 11 en todas las áreas y en las dos competencias transversales. Concluida con el registro de calificaciones, guarde la información registrada. Para ello, haga clic en Archivo, luego en la opción Guardar. Enseguida, cierre este formato. Para cargar el archivo Excel al sistema, ingrese a la opción de Notas finales. Seleccione Grado, Sección y haga clic en el botón Seleccionar archivo. Identifique el archivo Excel en su computadora. Seleccione el archivo y presione el botón Abrir. Para cargar la información registrada, presione el botón Cargar notas. Al presionar el botón Cargar notas, el sistema muestra un mensaje confirmando que se han cargado los calificativos. Para verificar el proceso de calificaciones de los estudiantes, presione el enlace Ver el estado de procesamiento. Al ingresar al enlace Ver el estado de procesamiento, el sistema muestra la relación de procesamiento de las calificaciones y el estado de procesamiento. Nos debe indicar proceso terminado satisfactoriamente. Para realizar la carga de un nuevo archivo Excel al sistema, haga clic en el enlace Nueva carga. Luego seleccione Grado, Sección y haga clic en el botón Seleccionar archivo. Y siga los pasos antes mencionados. Muchas gracias. Innovate Profe, una comunidad educativa virtual sin fines de lucro. Diseñado para que compartamos nuestras experiencias y opiniones como docentes y establezcamos nuevas relaciones interpersonales. Gracias. 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 Gracias.